sale mezclándose en medio de la multitud que intenta irse del lugar luego del hecho. Dos detenidos se fugaron de la Alcaidía de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad en el barrio de Villa Urquiza. Héctor Montoro, de 37 años, preso por robo, y Javier García, de 35 años, por portación de arma, huyeron limando los barrotes de una reja de su calabozo. Todavía los están buscando en distintos barrios de la ciudad.